El Congreso colombiano perdió el año. Se aprobó menos del 3% de los proyectos presentados. El número de iniciativas aprobadas no alcanzaron ni la mitad del total estimado, que supera las 400. Un estudio reveló un panorama complejo para el Congreso de la República durante el 2023. La firma Orsa demostró que fueron pocos los proyectos aprobados durante esta legislatura. Lo preocupante es que no se aprobaron ni la mitad de las iniciativas presentadas durante el año. Algunas fueron archivadas y otras están en el tintero a esperas de que el presidente Gustavo Petro las sancione. Frente al informe de Orsa, se estableció que hay un total de 483 proyectos legislativos que se encuentran actualmente en proceso de trámite en el Congreso. De estos, la mayoría que ascienden a 457 propuestas son de origen del Congreso, mientras que 26 han sido presentados por el gobierno. Por otro lado, 53 proyectos han sido archivados y 13 están a la espera de su sanción presidencial.